Buenos días a todos, sinceramente es un honor que estén con nosotros este día, en nombre del contador Mario Flores Vidal, me encargó que yo les quiera una cordial bienvenida a todos los presentes, a todos los niveles educativos, sin duda es buena que nos sentimos muy orgullosos de que usted está más en la Casa de Estudios, el motivo de esta semana, sin duda alguna, que nos trae a reflexionar de una manera muy importante por los acontecimientos que actualmente estamos viviendo y lo que nos ha pasado en todo el trabajo y la iniciativa clínica no es la pena de esta situación. Sin duda alguna que esperamos que esta semana trae a reflexionar el trabajo y la iniciativa clínica no es la necesidad de cantar y hacer conocimiento en todos los doctores que tenemos que hacer algo por nuestra vida, que tenemos que hacer algo por nuestro planeta, que tenemos que hacer algo por el mundo donde vivimos. Entonces, en nombre del contador Mario Flores me pidió encarecidamente que yo les comentara que todos estamos involucrados en esto, que todos tenemos que trabajar, todas las instituciones de educación desde preescolar hasta nivel superior y que esta institución tiene las puertas abiertas para coadyuvar con todos ustedes en todos los intercambios que se puedan dar y en todos los rumbos que podamos encaminar para tener un mejor planeta, tener un mejor lugar donde vivimos. Por favor, nos ponemos de pie, siendo las nueve horas con cuarenta y seis minutos, vamos por iniciar los trabajos de esta Semana Nacional de Ciencias y Tecnologías con el tema Ángel Internacional del Planeta Tierra. Que sea de provecho y de bien para todos. Gracias. Gracias.